Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, lamentó la decisión y también dio su opinión sobre la propuesta del gobernador electo Pablo Lemus de hacer un organismo equivalente en el Estado. Pues es una pena, es una pena, es algo, repito, no es sorpresivo porque ya estaba planteado, se veía venir y ahora está consumado. Soy de la opinión que algo tenemos que hacer, como sociedad sobre todo, no podemos nomás quedarnos así, aceptando las decisiones autoritarias y unilaterales que se tomen. Creo que como sociedad tenemos mucho que hacer. No conozco la iniciativa o el proyecto que tiene un nuevo gobernador, pero si va en esa línea creo que es válido. Para el Cardenal, la eliminación del INAI es una contradicción, porque la Constitución Política de México vela por los derechos y justo el derecho a la información es uno de ellos. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.